Loro Parque presenta Río El origen es realmente al principio de los años 90... ...cuando Wolfgang Kiesling se da cuenta... ...de que en la naturaleza está ocurriendo algo con esta especie... ...quedan muy pocos, están desapareciendo de una manera abrumadora... ...y desde ese momento Loro Parque... ...dentro del rol de zoológico responsable... ...empieza a invertir en el proyecto de campo... ...para estudiar qué está ocurriendo ahí... ...porque hemos invertido más de 2 millones de dólares... ...justamente con el proyecto del guacamayo de Spix... ...y 15 millones de dólares... ...en todos los proyectos que tenemos alrededor del globo terráqueo... ...proyectos que han funcionado a la perfección... ...para cumplir con los roles de la conservación". Una aventura apasionante basada en la historia real... ...del guacamayo de Spix... ...que gracias al apoyo fundamental del Loro Parque... ...y Loro Parque Fundación consiguió salvarse de la extinción. Río, del famoso director brasileño Carlos Sandaña... ...es una gran oportunidad para sensibilizar y educar... ...a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente. Me encantó, fue súper divertida y la podía ver un montón de veces. Estaban bailando en la selva. Loro Parque y Loro Parque Fundación... ...con esta versión exclusiva de Río en 3D... ...cumple con los tres pilares del zoológico moderno... ...conservación, educación y investigación. Esta versión única de Río que no se puede ver en otro lugar... ...hay que verla porque es el futuro de nuestras generaciones... ...es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos... ...música, color y naturaleza. Río, una versión exclusiva en 3D para Loro Parque... ...que no te puedes perder. Río, una versión exclusiva en 3D...